Hola guapuras, y bienvenidos a otro video más, el día de hoy no me he rasurado, no me he cortado el pelo Y yo estoy delante de la cámara Tampoco acá Y el día de hoy les traigo un video que nos recomendó, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Por qué no me presentas? Oh, tengo una invitada especial Pero no vino, traje a Ashley ¿Dónde crean ella? Es la invitada especial Ya me voy, ¿sabes qué? Mejor me voy detrás de la cámara No sé por qué, ahora dije que, en mi mente dije que no, te iba a tratar mal Y eso es mi reacción Bueno, presentate Hola, ya Diles quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu oficio Hola, mi nombre es Ashley Mesa, estoy casada con este, que está aquí, presente Tengo un perro que se llama Gucci y me dedico a YouTube y mi blog de moda ¿Y le prestan los pies? No es cierto Ok, el video de hoy Huélenos Huélenos ¿Por qué traes mis calcetines? No, fuck Te rogué los calcetines, así que si apuntan No mames, no mames, no mames, dame mis pinches calcetines para atrás No, dale ya Ok, el día de hoy, ¿cómo se llama la muchacha esa que nos dijo? Oh, espérate, le tomé foto porque sabía que me ibas a preguntar Esta idea nos la dio una de ustedes, una suscriptora, una fan mía No, estaba en mi canal Una fan mía que andaba destacar en la página de Ashley Se llama Stephanie Nava Stephanie Nava nos dio esta idea, la idea concluye que tengo que hacerle palabras a Ashley, mexicanas No, eso es lo que nos dijo Stephanie, lo voy a poner en la pantalla A ver, ponle Ok, Daniel, deberías de hacer en tu canal un video diciéndole a Ashley frases típicas mexicanas Y que ella diga lo que piensa que significa Ja, 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 estaría increíble Manitas así Me acabo de pintar la uña con el esmalte de Yuya Daniel, ¿de verdad les vas a decir esto? Miren, yo lo tengo puesto Y se me está pudriendo el dedo Este es el video que íbamos a grabar ahorita, pero como Dani no tiene videos A lo mejor sí lo hago ahorita ¿Sí? ¿Pero no me veo cansada yo? No sé No, lo dejamos para otro Ok, ahí va la primera palabra Estoy un poquito nerviosa porque a mí no me gusta eso de... ¿Qué significa? Alburrear o ni nada de eso Ah, volcando el ala Dilo otra vez Ah, volcando el ala Ah, volcando el ala Ah, volcando el ala Ay, esto va a estar más difícil de lo que pensé No, de hecho se me hace que si seas una que otra Ok, ah, volcando el ala ¿El ala? El ala El ala Te lo digo en... Usalo en una frase No, en la primera Es pelear A ver, dime un poquito más porque no, no tengo... la mente está en blanco porque estoy nervios Van a pensar que soy una mensa Bueno, esa frase se usa, por ejemplo, si unos niños están molestando afuera de una casa de una señora Que se vayan a molestar por otro lado Ándale Ándale, volcando el ala para allá cabrones Facho ¿Facho? Sí Que estás todo así como que vestido mal No ¿Facho? Sí, un facho Un facho ¿Un viejo? No ¿Eso? No Un facho ¿Beso? ¿Un beso? No No, pues no sé Deme otra vez a ver si lo atino Un facho Voy a estar adivinándole tres veces y luego ya si no lo atino me lo dices así como dijiste primero y ya Pero pues es que yo si te lo digo en una frase ya no valen porque ya te estoy diciendo Pues sí, pero no me lo estás diciendo, me lo estás... estás caminando alrededor de lo que quiere decir Pero yo estoy adivinando Es fácil porque mira, al momento que te diga era, eh, dame un facho ¿Un beso? No ¿Dame un facho? Sí ¿Te pego? No No sé Ya ves, no con todos funcionó Dame un facho de tu spray ¿Un trago? Sí No tengo ya Entonces ve Ok, la segunda se llama... Ya se coció el arroz Que ya está listo Ah, pero qué La situación Ok Eso ya me lo sabía por las novelas y todo eso, ¿no? ¿Sí? No, no, pues no sé cómo lo supe, pero sí Genial Ya ese sí me lo sé porque estábamos en Juárez y había una pareja ahí besándose y agarrándose todo Y también lo dices tú mucho y te pregunto siempre ¿Qué es, pues? Así que se están besando en público y agarrándose por todos lados y todo ¿Nomás significa besar? Así Nah Ah, me trociste el cuello Ok Chesco Chesco es un refresco Ah No estoy recuñada Dale Arre Arre, es que órale ¿Qué órale qué? Órale Para todos lo usan en Juárez eso Arre, arre Es como ok Órale Ok Como Guainito Un borracho Ah, cabrón Pinche guainita ¿Y tú cómo sabes? Pues de tanto tiempo contigo tengo que aprender algo Es porque muchas veces cuando no sé algo le pregunto a Daniel Guarra ¿Guarra? ¿Guarra o guarro? Vieja y viejo No Niña y niño Dale ¿Guarra? Dímelo en una frase No seas guarra ¿Floja? No No seas guarra No seas guarra ¿Naca? No Se me hace que es lo otro ¿Lo que dije ya? No Fresa No Resumida No No sé Lo que te cae más de todas las viejas es que andan siempre Oh, bien lanzadas Putas Sí O de hecho Están ahí chingue chingue que no sea grosero y todo ese pedo Yo así soy y no va a cambiar Así que si tienen niños chiquitos Ustedes controlen lo que miren sus niños chiquitos Y vayan a chingar a su madre ¿Eh? Porque ya no va a cambiar Regresando al tema Petronila Así le dijiste a Alex y Aileen O niñas No Petrolina Petronila Metiches ¿Ah? ¿Sí? Sí Sí Les dijiste metiches en el video Tardeada Tardeada Mensa Tardeada Llegas tarde No manches, Ashley No mames, no mames, no mames, no mames Dime Tardeada Mensa, no seas tarada No Una tardeada Un evento o algo así Que tenga que ver con toros No 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 mames, me estoy dejando Ya No mames, no mames Ya saben con lo que vivo ¿Qué quieres decir? Ya me puse roja Significa ¿Te das? De seguro va a ser una de las más fáciles Y yo bien mensa No sé Tardeada 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 Mensa Sonsa Divide las palabras ¿Qué dice? Tardeada Tarde Tarde Sí Es un evento en la tarde Es como una Yo dije que evento No, pero dijiste de toros Evento de toros Te hubieras dicho Es un evento nomás Pues ya ¿Un evento? Pero no de toros No mames Pues ¿Qué tal sería el evento? Es un evento Es como Como cuando los Los menores de 18 años No pueden ir a la discoteca Hacen tardeadas Que se acaban más temprano Es como un club de fiestas Pues a lo mejor La fiesta era en un lugar de toros ¿Puedo refinar? Como Fancy ¿Refinar? Sí Sí sé Nada más que se me fue O sea Sí No sé cómo explicarlo Me está dando coraje No sé Ok, llego a la casa Y te digo Ok, ¿qué hay de refinar para ahora? ¿De comer? Sí No, entonces no sabía Yo pensé que Que refinar así como De lujo O algo así Como un A alguien Se te hace agua la canoa La boca No Se te antoja Comer algo A esta se le hace agua la canoa Por eso se le hace La boca Al agua No sé cómo explicarlo Se le hace agua la canoa Con que no va a ser algo Grosero o asqueroso Sí Que ahí anda de cachonda Tano tiene Que Tano Tano Sabe ni limpiarse la cola Y anda de novio ¿Eso quiere decir? Sí Vamos a ponerle Jorge al niño Jorge al niño Sí ¿Por qué? Así es la frase mensada Jorge al niño Sí Vamos a ponerle Jorge al niño No, pues no sé No sabes Ashley Pues estás diciendo Que vas a nombrar un niño Jorge Sí sabes A ti estás diciendo wey No, Daniel Vamos a ponerle Jorge al niño Es algo también cochino ¿Eh? Cochino no Está Es delicioso Oh Debería tener relaciones Sí Sí Voy a visitar a Manuela Eso siempre se lo dices por teléfono a tus amigos Que cómo les va con su Manuela Y que quién sabe qué ¿Eso qué es? Pues ya me puedo imaginar Pues dilo Pues sí Porque ya te he preguntado como mil veces Porque yo sí que quién fregados es Manuela Y qué celostina Ay, qué celostina Celostina es celosa Ok Y la última Varas dulces Que están los dulces baratos No Están embarazadas Sí ¿Sí? En varas dulces Me acordé porque Le dije a Isabel ¿A Isabel? Sí Y estás en varas dulces Y a Diana también le digo Oh sí, también a Diana Bueno chicos ¿Eso es todo? Ya ¿Qué querías más? Sí Pues estoy aprendiendo en este video también Pues sabes que los tuve que apuntar A ver dime más Unos cinco más y ya Unos cinco más Eso está mejor que The Whisper Challenge ¿Te acuerdas cuando te pones los audífonos Y tratas de adivinar lo que dice la otra persona? Un tramo Un tramo es un trato No, tramo Un plan No Un tramo Sí Un trato No ¿Qué quieren decir? Un tramo Es un pantalón ¿Un pantalón? Sí ¿Estás mintiendo? No Ok Tramo Pantalón Jenny, ¿tienes más apuntados? Escuincle Es un niño Ah Porque así le dice a todos los niños No es cierto Tú a veces que les dices todos así Y aparte en la rosa de Guadalupe Dicen escuincle No pues ¿Ya acabaste? Bueno chicos Como vieron Soy más mexicano yo que esta Pero yo hablo mejor que tú ¿Qué hablas mejor que yo? El español Que chido Y el inglés también Yo no sé ni hablar ni más No Llegamos hasta el final de este video Con una vergüenza ajena Porque tengo una esposa pinche americanada Que no sabe nada de español De español Quiero aprender No No se les olvide comentar frases Que ustedes creen que Ashley no las va a saber Ilumínenla Con su inteligencia de palabras callejeras Y hasta el otro Pinche video Bye